¿Te interesaría conocer cómo definir estrategias más justas y equitativas para lograr un mundo mejor? Si es así, el ESG Investment and Final Summer Program es la mejor opción. Los criterios ESG, Environmental, Social and Governance por sus siglas en inglés, son ya una realidad en la gestión de proyectos y empresas. Se han convertido en un factor más a la hora de tomar decisiones de inversión. Ha nacido un nuevo paradigma de inversión que es necesario conocer y que se evidencia en datos objetivos. ¿Sabías qué? El 25% de incremento en el volumen de fondos ESG son gestionados desde 2014. 1.800 entidades a nivel mundial se encuentran dentro de la Iniciativa de Naciones Unidas para la Inversión Responsable. 30 billones de dólares son los activos gestionados bajo criterios ESG. El 62% de los asesores incluyen como factor importante los criterios ESG en sus recomendaciones de fondos. Un contenido diseñado de la mano de empresas del sector financiero y con profesionales de empresas que conocen de primera mano este nuevo ámbito. Si tienes un buen nivel de inglés y te gustaría contribuir a la creación de un mundo mejor, ¿por qué esperar? ESG Summer Program es tu oportunidad. Plazo de inscripción abierto. Consultar en www.esgshammerprogram.deustor.es